Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo trofeo platino, estamos en Assassin's Creed Syndicate Ya sabéis que, bueno, los que visteis el directo de ayer y tal, o ayer o antes de ayer, según suba el vídeo Estaba ya cerquita del trofeo platino, me faltan los coleccionables, me faltan algunas cositas Como por ejemplo destruir estos objetos, bueno, 5.000 objetos con el carruaje Y bueno, ya por fin lo he conseguido y aquí traigo el trofeo platino número 39 si no me equivoco Ahora os enseñaré los trofeos que he conseguido, todas estas cosas, ¿vale? Y ahora dentro de poquito ya me salta, ya veis que, bueno, intento, he intentado buscar un lugar Donde se puedan romper muchas cosas y pueda avanzar en este trofeo mucho más rápido Porque era bastante, bastante pesado este trofeo Pero bueno, la verdad que muy, muy contento de tener otro trofeo platino El siguiente supongo que sea ya el Deus Ex, el Mankind Divided Ese es, joder, es que ese nombre es un poco raro Y ahí está, sin rencores, maestro asesino, trofeo platino Ya veis, buah, la verdad que mucha ilusión Un buen juego, la verdad que un buen juego, a mí me ha gustado Traeré análisis también, tranquilos, así que ya daré mi opinión en análisis Y bueno, ya veis aquí, 2,3% de gente que ha sacado el trofeo Y ahora enseñaré un poquito que es el número 39 y poquito más Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos al siguiente ¡Adiós! 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 ¡Adiós!